En esta antigua pila fue bautizado hace más de 500 años el explorador español Juan Ponce de León. Nacido en la localidad de Santervás de Campos, en la provincia española de Valladolid, el explorador llegó a lo que es hoy Puerto Rico a principios del siglo XVI y se cree que edificó su primera vivienda justo en el lugar en el que se encuentra su pila de bautizo, en el Museo y Parque Histórico Ruinas de Caparra, muy cerca de la capital de la isla, San Juan. La pieza fue regalada en los 60 por el arzobispado de Valladolid al pueblo de la isla caribeña y aunque su ubicación está fuera del circuito turístico más popular de San Juan, ahora vuelve a ser objeto de atención. Y es que en mayo se cumplen los 500 años de la llegada de Ponce de León a la Florida y para conmemorarlo han encargado una réplica de la pila que se instalará en una iglesia de San Agustín, el pueblo más antiguo del territorio continental de Estados Unidos. El interés por la pila bautismal llevó en noviembre de 2011 al alcalde de la tierra natal del explorador español a visitar el museo, invitado por el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. A raíz de esa visita surgió la idea de elaborar una réplica, que es la que en mayo viajará a Florida con el fin de recordar la ruta que siguió Ponce de León en 1513. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!